La gente que viene caminando aquí dejan sus vendas. ¡Órale, está increíble, güey! Mucha gente fallece en el camino. Mira, güey, zapatos. Aquí las prendas están en el suelo, mira, aquí hay una chamarra. Aquí se liberan ya, aquí ya se sienten ya como que ya cumplieron su manda. Llegar a estas cruces, ellos ya saben que está bien cerquita. ¿Y esto que tiene aquí escurriendo? ¿Como aceite o qué es? Parece sangre, tala yo. Y pues algunas personas se han escuchado a la madrugada cosas. Se han dicho que han visto hasta como un señor ya grande de edad aquí caminando. Deambulando entre las cruces. Sí, deambulando. En esta noche nos encontramos llegando a un cerro ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos. ¿Por qué estamos hasta acá? Porque hemos venido para observar las cruces. Las cruces que en este momento se encuentran frente a nosotros. Cruces que dejan hasta acá los peregrinos que año con año llegan hasta estas tierras jaliscienses. Hoy venimos acompañados de buenos amigos de aquí del municipio de San Juan. Está con nosotros el buen Talayu Muñoz. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Cómo andas? Hombre, felices de visitarte. Siempre Talayu nos lleva a locaciones impresionantes, pero hermano, este está increíble. Está chingón. Está muy, muy, muy impresionante. Aquí al cerro así se le conoce, las cruces. Las cruces. Y de hecho, fíjate que a veces la gente, pues mucha gente la agarra como a veces se la curan. Pero aquí yo vivo acá abajo. Ajá. Y pues algunas personas se han escuchado a la madrugada cosas. Sí. Desde hace un chingo. Han visto hasta... Pues han dicho que han visto hasta como un señor ya grande de edad aquí caminando y... Deambulando entre las cruces. Deambulando. No, pues la verdad que venir hasta acá en la noche y encontrarte algo así debe de ser aterrador porque el escenario que las cruces van dejando es... Es... Pues es... Es tétrico ya en la noche, tengo que decirlo como tal. Es tétrico. Hay unas que parecieran incluso tumbas. Esta pareciera una tumba. Y en realidad, pues recuerda así a peregrinos que han ido perdiendo la vida. Y viene a ser como tal un homenaje fúnebre colocado aquí. Pero la diversidad de cruces es impresionante, mira. Y una es de gran tamaño como estas que están acá. Hermano Sanjuanero, esta cruz es colocada en este lugar por la romería número uno de Abasolo, Guanajuato. Tuvo su fundación en 1973 y se colocó esta cruz en 1974. Se les agradece a todas las personas que colaboraron para hacer... Para hacer posible esta renovación de esta Santa Cruz en este lugar donado por el señor Raúl Martínez de San Juan de los Lados, Jalisco. Qué impresionante de verdad, eh. Qué impresionante. Y esto que tiene aquí escurriendo... ¿Ya vieron? ¿Es como aceite o qué es? ¿Qué? Si parece sangre, tabayo. Pero parece... También... Ah, es verdad. Los clavos. Simula los clavos. Los clavos y la sangre. Órale, güey. Qué chingo. No lo había visto, apenas la renovaron, hace un poquito vinimos no estaba así. Es mucho detalle, es mucho detalle. De hecho, la más grande es aquella que se ve allá. ¿Esta? Aquella café, es la más grande. Oh, de verdad, está altísima, eh. Y cuando un peregrino pierde la vida, aquí se colocan estas cruces en recordatorio. Mucha gente que viene caminando a veces no aguantan y mucha gente fallece en el camino. Mira, güey, zapatos. Mira, allá arriba también cuelgan. Los peregrinos. Ah, es cierto, mira los alambres. Al llegar aquí como que es un... Como... Pero los zapatos se los quitan y los avientan. Como agradecimiento. Como agradecimiento que ha llegado. Como agradecimiento que ha llegado. Y pues ya de aquí ya les queda más cemento. Ya llegan a... Pues a la basílica ya está bien cerca de aquí. Sí, ya está cerquitas. Y en realidad, ¿cada cruz qué significa? ¿Representa un peregrino o...? A veces son peregrinos. O peregrinaciones. Representa peregrinaciones. Y como aquí esta es algo ya más grande es todos los que han fallecido, toda la familia. De hecho, aquí donó don Raúl, el dueño de este fraccionamiento les donó. Para que se colocaran las cruces. Sí, empezaron con una crucecita y... Y poco a poco. De hecho, este árbol le dicen el árbol como del arrepentimiento, algo así. ¡Órale! Vienen y dejan prendas. De hecho, pues como con el aire y la lluvia se van cayendo. Pero la gente que viene caminando aquí dejan sus vendas y... ¡Órale! Está increíble, güey. Sombreros, mira, si te fijas allá. Está lleno de sombreros. Mira, son suéteres. Todas las vendas que van utilizando, por supuesto, los peregrinos al momento de caminar. Y que les va doliendo la rodilla, el tobillo. Y aquí vienen y las dejan. Claro, un agradecimiento, ¿verdad? Yo siento que aquí se liberan ya. Aquí ya se sienten ya como que ya cumplieron su manda. Exacto, es que ya llegaron a San Juan. Al llegar a estas cruces, ellos ya saben que está bien cerquita. Ya están. Se les quita todos los dolores y todo. Miren, aquí las prendas están en el suelo. Mira, aquí hay una chamarra. ¿Te fijas? Y todo el piso está lleno. También de vendas, de zapatos. Esto es de verdad, de verdad, muy, muy interesante. Y es que siempre las muestras de fe, sobre todo cuando se hacen en masa, son llamativas en todos los sentidos. Aquí en San Juan de los Lagos hay muestras de fe impresionantes. Hay una fotografía antigua que voy a estar dejándoles por aquí, que deja claramente en muestra la fe de la gente que viene a peregrinar hasta San Juan. Proveniente de todos los estados de la República Mexicana, a dar gracias, por supuesto, a la Virgen, a Nuestra Señora de San Juan. Y llegar y encontrar estas escenas aquí, en medio de este cerro, en la noche es estremecedor. Mira nada más cuántos zapatos hay ahí. También hay lámparas. Son focos que la gente va, obviamente, utilizando durante el trayecto. Pero ve el piso. El piso está lleno de calcetas, calcetines, zapatos. Fíjate que en todo el camino también hay prendas. Van dejando la prenda en los árboles para que no se pierdan. Desde que vienen desde Michoacán, vienen en los árboles y en lugares amarran. Y ya se van sabiendo el camino porque hay veces que tienen que subir como por montañas y se van guiando por todo esto. Los que van más adelante van dejando la prenda y los van viendo los demás de la peregrinación. Ya no se pierden porque hay gente que pues es nueva. Wow, increíble. Además, tenemos que pensar una cosa. Las peregrinaciones a mucha gente les toman literalmente días, días de caminar por diferentes estados de la República Mexicana para llegar hasta acá. Entonces se trata de traslados verdaderamente considerables. Algunos de uno, dos, tres, cuatro, cinco días de peregrinación de camino. Estos duran como un mes. Un mes en peregrinación. Sí, desde Michoacán. Sí, aquí ponen como tiendas de campar donde les venden aguas y todo eso. Son millones los primeros que vienen para acá. Este incluso tiene escaleras para llegar a la parte de arriba. Dice, en noviembre, todos, en nombre de todos los peregrinos a la Virgen de San Juan, Betania y los Fresnos, desde 1990 hasta el fin. Impresionante, de verdad, hermano. Es de verdad curioso estar por acá. Es una sensación interesante. Fíjate que sí hemos venido ya tarde aquí. De hecho, han venido otros programas así de como ustedes. ¿Paranormal? Paranormal estuvieron aquí, sí. Ellos se vinieron caminando desde allá abajo donde viene la gente. Como viene en el recorrido del peregrino. Y sí, sí, los escucharon varias cosas. Pues es que no lo dudo. Es que todas las energías de los peregrinos tienen sí o sí que venirse concentrando en estos sitios, sobre todo cuando son tan visitados. Además, las peregrinaciones no siempre se realizan por gusto, porque también hay muchos peregrinos que peregrinan por placer, pero en la mayoría de los casos, obviamente, son favores recibidos ahí detrás. O un dolor grande o una alegría muy grande. Energías que de una u otra forma tienen que quedarse marcando estos sitios. Curioso. Tengo ganas de que recorramos esas así por en medio de la maleza para verlas. Son muchísimas. Pues aquí estamos en medio de todas estas cruces. La verdad que este panorama es increíble. Este panorama es de verdad único. Yo no había tenido la oportunidad de visitar un sitio así. Me llaman la atención, por supuesto, todos los ledregos que tienen. 1972, 2006, peregrinos de Santanita. Recuerdo de la familia Martín Estrejo y amigos invitados. Peregrinación Uruapan, Michoacán. San Juan de los Lagos desde 1979. Son familias y grupos que vienen peregrinando desde hace décadas hasta estas tierras sanjuanenses. Miren nada más. Ahí incluso también recordando a los que ya perdieron la vida. Los iniciadores de esta hermosa devoción, tradición y herencia. María del Socorro Villanueva. Martín Ramírez. Testimonio de gratitud a la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos. Qué increíble, de verdad. Me parece de verdad interesante. Tampoco voy a negarlo. La vibra aquí en medio también es compleja. Compleja. Los cerros también, las cimas de los cerros siempre pueden percibirse distintos. Más durante la noche. Y aquí en medio de todos estos objetos se percibe una sensación diferente. Leyenderos, así es como llegamos al final de este recorrido aquí en las cruces en San Juan de los Lagos. Muchísimas gracias a nuestro amigo Talayo Muñoz. Muchísimas gracias hermano. Gracias por traernos hasta acá. Gracias por invitarnos a tu municipio de San Juan. Cuando quieran son bienvenidos y gracias por visitarnos. No hombre, muchísimas gracias. Leyenderos, gracias a todos. No olviden seguirnos en Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Está dilujada. Aquí está el miedo. ¿Qué es eso?